Señor, mi Dios, escucha mi oración Para atender la necesidad de mí El testigo eres tú de mí, tu amor Dí a Dios para ti, Señor, tu santa voluntad Y yo tengo a ti, y me entrego a ti Me alabaré, te exaltaré Cada momento que no espero en ti Señor Señor, mi Dios, te exaltaré Escucha mi oración Atender la necesidad de mí El testigo eres tú de mí, tu amor Y yo tengo a ti, y me entrego a ti Señor, mi Dios, te exaltaré Y yo tengo a ti, y me entrego a ti Señor, mi Dios, te exaltaré Señor, mi Dios, te exaltaré Señor, mi Dios, te exaltaré Y yo tengo a ti, y me entrego a ti Señor, mi Dios, te exaltaré 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 Que me libero, mi amor a Dios Que me libero, mi amor a Dios Que me libero, mi amor a Dios